Peregrina Peregrina y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre Me subiste a caballo Me subiste a caballo Fuimos contando las flores Que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida Que estabas enamorado Cántame, me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarra a tu cintura Te cante a la sombra de los pinos Mirando estaba par cielo En la mitad de la raya En la mitad de la raya Mirando estaba par cielo En la mitad de la raya Me acariciaste el pelo Me besaste en la cara Me besaste en la cara Sonroja, miré par suelo Para no mediar palabras Y soltaste un te quiero Que se me clavó en el alma Cántame, me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarra a tu cintura Te cante a la sombra de los pinos Cuando la noche caía Y el frío más se calaba Y el frío más se calaba Cuando la noche caía Y el frío más se calaba Tu sonrisa busca en la sombra Para recrearme en tu cara Para recrearme en tu cara Tú cogiste la guitarra Yo canté por sevillanas Y bailaron las estrellas Que del cielo nos miraban Cántame, me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarra a tu cintura Te cante a la sombra de los pinos Me despertaste temprano Aún quedaban estrellas Aún quedaban estrellas Me despertaste temprano Aún quedaban estrellas Los dos rompimos llorando Cuando saltaron las rejas Cuando saltaron las rejas Es mi virgen del rocío La que a la puerta se asoma Viva la madre de Dios Viva esa blanca paloma Cántame, me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarra a tu cintura Te cante a la sombra de los pinos